Somos el pueblo de este gran sueño Los que ponemos asfalto y concreto Los que construimos el Ecuador nuevo Somos la patria recuperada Fueres taxistas, los vendeaguas Indígenas, brengos y choros de sangre brava Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael Los de la clase antes olvidada El chilo que tía y siempre te paga El plato que vende en la esquina naranjelada La plaga que fue finalmente afiliada El man que en la roja limpia la ventana La madrina que te sirve la colada Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael Patria para siempre, vota a todo 35 Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael Patria para siempre, vamos a empezar a empezar a dar Que queremos ayudar, vamos a empezar a empezar a dar Y listo, tenemos aїza Atajiz Addy Y listo, vamos a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar Gracias.